Gracias Dios Por tus maravillas, por tus proezas Así quiero comenzar este video Dios amado Dándote gracias Así quiero empezar este video Dándote gloria y honra Por todo lo que has hecho por nuestro país Siento una alegría en mi pecho Al saber Que aunque mi país está pasando por días Malos Tu mano no se ha cortado Para tocar Al rico, al pobre Para tocar a un pueblo Borincano con un corazón Impresionante Quiero antes de este aviso Dios amado Unirme a todo puertorriqueño Y gemir Interceder Y darte gracias Sé que muchos se están clamando Sé que muchos se están intercediendo En las plazas En las montañas En las montañas En los hogares En los barrios En los barrios Y hoy aquí antes de hablar Todo lo que vamos a hablar de Yauco Del mensaje que me diste para esta tierra Este próximo sábado Este próximo sábado Queremos darte gracias No tenemos como pagarte Dios Tazacaya lo jamás O rebe Yashimayaliyasomá Nelizokainasah Nelizokainasah Lumisalohonose Yo sé Que tú estás oyendo El grito de guerra de Puerto Rico Yo sé Que tú estás oyendo Cada rodilla que se está postrando Humillándose De corazón No queremos los bajales En nuestra tierra No queremos la hipocresía Y la maldad de nuestras casas Nos cansamos Queremos tu reino Queremos tu perfume Queremos tu gloria Queremos Queremos Tu palabra Y queremos Obedecer tus mandamientos Gemimos Clamamos Por un despertar profético Que ya está ocurriendo No tengo la duda Dios mío Sé que Sé que muchos Se están sufriendo Sé que muchos Se están llorando Pero a raíz A raíz de esta Situación De esta crisis Los pastores Se están uniendo Los evangelistas Se están uniendo Sé que es duro Es duro Dios Para muchos Pero a raíz De esta crisis El borincano Se está dejando sentir En Las cuatro esquinas Y hoy con lágrimas No bastarían Mis lágrimas Y la de este pueblo No bastan Dios Para darte gracias Para darte gracias Y a vaya Sol y a vaya Si Y más Sojita Líja Líja Sol Líja Porque tú lo que quieres Es que el pueblo vuelva Su corazón vuelva A agradarte A buscarte A servirte O yo no sé Si usted puede Compartir esto Hermano Pero Esto no estaba En la agenda Comparte esto Tengo un aviso Información De Yauco Muy importante De médicos De enfermeras Y todo Pero Quiero empezar Este live Diferente Quiero empezar Este video Dándole gracias Al eterno Porque no han Dependido De un gobierno Han dependido De Dios De su provisión Como Dios Ha tocado Como Como los pastores Han tomado La decisión De utilizar El templo Para refugiar A raíz De ese refugio Tienen que oír Palabra Tienen que hablar Con Dios Sé que Hay mucho Sufriendo Pero también Hay muchas Cosas positivas Que se están Viviendo Muchas Cosas Positivas Como El corazón De Puerto Rico Se ha desprendido Paralizando Las calles Donde ya Se cansaron Quizás De depender De un gobierno Muchas veces Corrupto Lo vimos En María Donde La gente No le ha importado Subir A las aldeas A los barrios A los caños Aquí está La ayuda Cuando Cuando Bajas De allí Bajas Llorando Cuando Te acuestas En la cama Te bajan Las lágrimas Y la humilde Casa Que tienes Ahora La amas Ahora La valorizas La amas Y le da Gracias A Dios Por tu humilde Hogar Porque viste Que muchos No tienen Un techo Y Bajas Y Bajas 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 Donde El pueblo Se ha desbordado Decir Vamos a llegar Donde los que están aquí Hoy pueden decir Hoy pueden decir Gracias Voy a valorizar Lo poco que tengo O lo mucho que tengo Aunque usted no lo entienda Las crisis Las crisis Ayudan A que el pueblo Se una Aunque usted No lo crea No estoy de acuerdo Que Que tiene que venir Una crisis Para unirnos Para ayudar Para buscar a Dios Pero no es Puerto Rico Nada más El mundo entero Hay muchos lugares En crisis Y no le queda De otra De depender De Dios De ellos mismos Enrollarse las mangas Y luchar Por un mejor Porvenir Y yo creo Y yo sé Que hay gente Que ha dejado Su cama Y se ha desvelado Ante la presencia De Dios Suplicándole Misericordia Y yo voy a decir Un mensaje Al uva Samali Al asai El oído De Dios Al asai Está atento Este país Kaimia Así dice Jehová 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 Mi oído Estaba Atento 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 Pero yo no quiero Que simplemente Me busquen En la crisis Dice el Señor Yo no quiero Dejen la maldad Cuando la tierra Tiembla Y cuando vengan Días malos Solamente quiero Ser el Dios De esta tierra Ser el Dios De tu casa Ser el Dios De tus hijos Ser el Dios De tu generación Marrupalipalipalizondei Yo quiero ser el Dios El único Dios De esta tierra Estoy Permitiendo Que muchos Vuelvan a mi Y que comprendan Que sin mi Dice Jehová Eres nada Eres polvo Quiero que la familia Sigan orando En las casas Cuando Cuando se calme La tempestad Cuando se calme La tempestad Quiero que la familia No tengan Que simplemente Depender De voy a orar En la casa de Dios Si oren en mi casa Porque mi casa Es casa de oración Pero también En el hogar Quiero que sigan Los matrimonios Los hijos Con los padres Clamando 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 Nahuasukumahuanali Salio Nohamahuas Dios está hablando Aquí El que tengo oído Oiga Lo que Dios Le dice a este país Quiero que dejes Quiero que dejes De adorar Imágenes La ira La ira Se enciende Mi ira Se enciende Cuando veo Cuando veo A mi creación Postrarse Imágenes De yeso De madera Y me dirijo Dice el espíritu Más al pueblo Porque muchos De los gobiernos Y alcaldes Han sido Rebeldes He tratado He tratado Con ellos Candalí Haza Pero muchos De ellos Los he entregado Una mente Reprobada Pero hay un pueblo Hay un pueblo Que me ama Hay un pueblo Que me ama Hay un remanente Que me ama Hay un remanente Que me busca Que no cese No puede cesar Los clamores En las esquinas No quiero que cesen No quiero que cesen Continuo quiero Ganando almas Ganando almas Ganando almas Aunque La tempestad pase Quiero que continúe Continúe Continúen los pastores Hablando Mira Me aguanto Sumi En esta crisis Muchos se han reconciliado Mira que hace un año Tenían rivalidad Caumando En su propio barrio No se hablaban Pero han unido Fuerzas Han unido Su fe Y eso a mis ojos Agrada Por el amor Que le tengo A las almas Dice el Señor Continúen 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 En las cuatro esquinas En el norte En el sur En el este En el oeste Proclamando Proclamando Que Jesús Es el Señor Oh mi alma Alaba a Dios Oh mi alma Alaba a Dios Wow Le voy a confesar Le voy a confesar Perdone que Quizá no tengo Si vos sabes Puedes entrar Aquí tengo un paño A todos ellos Perdóneme No esperaba Que el don profético De Dios Se activara En este momento Si el Espíritu Santo Me dijo Unas instrucciones Que vamos a hablar ahora Y Dios libre Dios libre A dos o tres Que a veces Se prestan Para tratar De blasfemar En contra del Espíritu Santo Yo no relajo Con esto Pero Dios Hablo En esta noche Todas rodillas Se doblará Ante el Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero Fue claro El mensaje Dios Está escuchando El clamor De su pueblo Puerto Rico Está en las manos De Dios Es una revolución Lo que ha pasado Yo no sé Cuántos Estoy aguantando Las ganas De llorar Aquí Pero es que Este cuarto Se inundó De la presencia De Dios Sé que tú En tu casa Estás llorando Estás sintiendo A Dios Pastores Ministros Herma yo quisiera Ver Pastores Que están ahí De Puerto Rico Evangelistas Y la iglesia Que diga Se acabó Se acabó La competencia Se acabó La farándula Se acabó La guerra Nos vamos a unir Por nuestro pueblo Por nuestro país Por las almas Creyéndole a un solo Dios Es un mismo espíritu No son dos Es una sola fe No son dos fe Una sola fe Un solo amor Un solo espíritu Una sola iglesia Amén Dios bendiga tu vida Por Dale compartir Este video Porque ahora Es que esto Se prende aquí Fue que Dios Le plació Por su misericordia Hablar Así que Toda esa gente De Huánica Toda esa gente Del área sur No le den La espalda A Dios Ni del área norte Ni del área oeste Amén No le demos La espalda A Dios Volvamos A Dios Esta es la isla Del cordero Yo sé que esto No lo publican No lo pasan Por los canales Mira, mira Gloria a Dios Mis vecinos Llevábamos Desde María Ni hablábamos Alejados Y desde terremoto Hoy Y hoy compartir Y cocinamos juntas Y pasamos Todo unido Un amigo Esposo Y ella Y yo Y fue muy lindo Hasta lloramos juntos El señor Volvió a la unión Como vecino Si usted quiere llorar Conmigo Llore Y si uno es un llorón Es que usted Usted no tiene Gana de llorar Es que usted No tiene sentimiento O usted No es puertorriqueño O usted Está afagado O usted Está frío Hay una presencia Aquí tremenda Y mis lágrimas Son de regocijo Porque esto No lo publica Los canales Los canales Publican Las casas Derrumbadas Y las ayudas Pero no Publican Ni se meten Las cámaras En las plazas De Puerto Rico Que la gente Está orando En cadena De oración Pero no Le dan forro A la gente Que está haciendo Ocultos Que se están Postrando Como en el Capitolio Antier Llegaron gente A orar En el Capitolio A aclamar A postrarse Como pastores Me han llamado Candelita Vamos para Yauco Que necesitas De mi Como Como el Concilio MI De la juventud Ajec Del distrito De Yauco Y de Guayanilla Creo Me escribieron Ahorita Yo no hablaba No tenía Comunicación Con ellos Y como ellos Me escribieron Personalmente En inbox Soy El líder De evangelismo De la juventud De la región De Yauco Y ya estoy Regando la voz A toda la juventud De Yauco Y de Guayanilla Para llegar a Yauco Y le voy a decir Algo con mucho No con respeto Lo voy a decir Porque Dios Lo habló aquí Y hay muchos Que me están viendo Derriba Los altares De Baal Destruye Esas imágenes De yeso Brujos Brujos Que infectan Y han infectado A mi país Senadores Representantes Destruyan Esos collares De siete potencias Que traen maldición A tu casa Y al país Y al pueblo Esto es un llamado Serio Y Dios quiere Que esto se hable Queremos volver Al principio A la senda antigua Un solo Dios Un solo Dios Un solo Dios Y le voy a decir Algo Le voy a decir Más Comparta esto Comparta esto Que vamos a hablar De Yauco ahora Comparta esto Entonces puso Bueno aquí Aquí están Todos los puertorriqueños Unidos aquí En vivo Pídale El que está El que está Al suelo Pídale comunión Aquí mucha gente Que nos están viendo Allá de Guánica De Ponce De Guayanilla De Yauco Que están en una Ahora mismo Me están viendo Y están debajo De una carpa Están metidos En un carro Llorando Pero Dios Ha sido bueno Con ellos Y la ayuda Sigue llegando Y va a seguir llegando Amén Gloria al Señor Amén Mire Antes de hablar De Yauco Si usted no Mire Si usted no tiene Que ir a la fiesta Esa De la calle San Sebastián No vaya No vaya No vaya No vaya Esas fiestas Vamos a darle Claro aquí Esas fiestas Esas fiestas Llenan La ira De Dios Porque ahí Mucha gente Va a ser Pocavergüenzas Dios 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 no es libre Dios no es libre Digo Se supone Que los cristianos No se metan ahí No se metan ahí Pero yo tengo Mucha gente secular Aquí que me sigue Mucha gente secular Mucha gente secular Respetamos a la alcaldesa Y lo que Pero Dios nos guarda Y nos proteja Su mano Este con Puerto Rico Con nosotros Usted se imagina Que Que ocurre una catástrofe O tiembla la tierra Un poco más fuerte Y esa gente Metía allí Y hay Muerte Y todas esas cosas Hay que tener Conciencia No se Y le vuelvo Y repito No vaya Para allá Hay un pueblo Diciendo No A las fiestas Y le van a vender Sueño Que lo que ganen En dinero Van a mandar ayuda Mentira Mentira Allí lo que se ve Es a beber Allí lo que se va Es a bailar Allí lo que se ve A adorar a Satanás A servirle al diablo Y Dios está hablando aquí Que Dios Lo que quiere De este país Es que vuelva El corazón De Puerto Rico A mirar a Dios Alzaré mis ojos A los montes De donde Vendrá mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Mira Mira Pero en el Señor La gente Está confirmando Ahí La gente Está confirmando Ahí que hay gente Soltando la idolatría Hay gente Mira Hay gente Escribiéndome Amén Que están destruyendo Los altares De Satanás Ayer En la campaña Se convirtió Una mujer Que era una Que bregaba Con todas esas porquerías Y me dijo Yo soy una sierva De Satanás No quiero más Ser una sierva De Satanás Quiero ser una sierva De Dios Amén Así que No vaya allá Usted que es secular No vaya allá En vez de meterse A la fiesta Gastar su chavo En bebida Métase en el área azul Invierte ese dinero En ayudar a los que A los que necesitan Amén En vez de ir a la fiesta De la calle San Sebastián Como se llame Vete un culto Vete un culto Vete un culto Vete Vete Vamos para Yauco Vamos para Yauco A la bala a Dios El sábado Habrá gente Que quiera la bala a Dios Conmigo Y darle gracias a Dios El sábado en Yauco A las 6 de la tarde Y para ser ético Y precavido Solamente estaremos Aproximadamente Algunas 2 horas Si Dios quiere ¿Verdad? Gracias al alcalde De Yauco Al ayudante del alcalde Que se comunicó Conmigo personalmente Candelita Puedes ir al estadio Tráenos bendición A nuestro pueblo Queremos que traiga Bendición a nuestro pueblo Eso es lo que tienen que hacer Amén Los alcaldes Decirle a los profetas De Dios Y a los hombres de Dios Traigan bendición al pueblo No simplemente Amén Físicamente Traer pan Jesús llevaba Pan Físico Pero también llevaba Pan espiritual Dale compartir Dale compartir A esto Dale compartir A esto Amén Que más usted va a poner ahí No a la fiesta No a la fiesta De la calle San Sebastián No queremos la fiesta No queremos al diablo En Puerto Rico No queremos Cúbrame en oración El diablo me va a dar duro Por este video Me van a darle hasta por el pelo Me van a dar duro Pero yo estoy protegido Con el aceite de Dios No No al diablo sea Cristo No al diablo sea Cristo Esta tierra Le pertenece a Jesús A Dios A Jehová A Yahweh Al Eterno Amén Siga compartiendo este video Mire Vamos para Yauco Este sábado Amén Para la calle Amén Para el estadio Yauco Stadium Donde está ahora mismo Este Miles de De personas De familia Miles de personas Que se están hospedando Este Allí en ese estadio Gloria al Señor Entonces Que vamos a hacer Miren 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 esto Amén Miren esto Nosotros vamos a ir Ore por nosotros Yo necesito que todos los que están ahí No se vayan Y oigan esto Porque esto es para nuestro país Nosotros vamos a ir a un grupo Bastante Más grande Que la otra vez Que fui a Guánica Vamos a llevar agua Vamos a comprar Este Pumper Ya tenemos Artículos Tenemos contacto En Yauco Gloria al Señor Donde Donde Nos han escrito Realmente lo que necesitan Entonces pues Gloria al Señor Este Vamos a llegar temprano Yo quiero salir el sábado Más o menos Las 10 de la mañana Para llegar Vamos a llegar A Un barrio Dos barrios Donde podamos De Yauco A las montañas Donde La ayuda ha llegado Pero bien poca Amén Gloria al Señor Luego de ahí Vamos a cerrar Escuche esto Bajamos de allá arriba Corrido Y vamos a A cerrar En el estadio Ya el pastor Escuche El pastor Yesté Nos donó La tarima Rodante Obviamente Porque ante la crisis Que hay Pues es más conveniente Llevar una tarima ¿Verdad? Un altar Una tarima Rodante Para ubicar la agrupación La banda Cantar Ministral Y todo eso Eso va a ser Este sábado En el estadio De Yauco Yauco Estadio El estadio Nuevo A las seis De la tarde Al aire libre Amén Vamos a Asupir la necesidad Por el día Y a las seis De la tarde Escuche esto Van conmigo Adoradores Amén Van conmigo Adoradores Músicos Levitas De Dios ¿Cuál es el plan Mío? Hay muchos Pastores El pastor De comestores De comerío Que van a estar Conmigo allí Hay pastores Que van a estar Invadiendo Mire Peñuela Hay pastores Que van a estar Ayudando Con su ministro Guánica Y después Que ellos Van a estar Repartiendo Se van a encontrar Conmigo En el estadio A las seis De la tarde Porque queremos Paralizar eso allí Con un clamor Masivo Con una humillación Masiva Pero escuche bien Lo que Dios Puso en mi corazón Lo que Dios Puso en mi corazón Vamos a traer Una reflexión Que ya Dios Me la dio Ya Dios Me dio la palabra Hoy en el aeropuerto Me habló el espíritu Y me dio Este es el mensaje Que vas a traer Para el área azul Para Ayauco Que también Puerto Rico Sea beneficial Pero Lo más que Dios Me dijo Que tengo que hacer Con todos los pastores Imponer las manos Imponer las manos Como la Biblia enseña Sobre los enfermos Imposición de manos Con aceite Para traer cobertura Y que Dios bendiga A toda esa gente Que está allí Bajo carpa Que han perdido Sus casas Pero que tienen Temor de Dios Amén Gloria al Señor Oiga esto Mira ahí está La gente de Comerío Diciendo presente Lo está escribiendo acá Amén Vamos a imponer manos Para orar Sobre los que están oprimidos Los que están atados Que no pueden dormir Que su mente Está cautiva Que están con ansiedad Vamos a poner las manos Pero yo solo no puedo Ante miles de personas Que van a llegar allí Con necesidad Van a llegar Miles de personas Que son de Yauco Que están ahí Pero van a bajar De las montañas Miren Otra gente Que me ha escrito Ya Candelita No soy de Yauco Soy de Ponce Voy para allá Porque quiero que oren por mí No soy de Yauco Soy de Guayanilla Pero hace un tiempo Que estamos esperando Tu visita Aquí en el área azul Vamos para allá Con la familia Un ratito Para que oren por mí Por mis hijos Soy de Peñuela Vamos para allá Porque quiero que oren por mí Voy con banda en vivo Con mi esposa Vamos a cantar Yo le creo a Dios Vamos a cantar Decídete Vamos a cantar Bueno Eso va a ser una bendición tremenda Racho Rivera Bueno Una fiesta tremenda Amén Y eso Es lo que se respira Para este sábado Esto es bien fácil de llegar Amén Gloria al Señor Y la gente misma El pueblo mismo Me escribió aquí Convoca Un evento Allá en el área azul Te vamos a respaldar Porque es lo que Puerto Rico necesita Yo estoy pregando Con mi aniversario El sábado 25 de enero En unos días Pero 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 Dios nos va a dar la fuerza O sea Estamos este sábado en Yauco Y el próximo Entonces Escuche esto Que ahora viene el anuncio grande El aniversario mío Se va a convertir En un día De clamor Yo quiero que usted riegue la voz Y comparte este video Ahora Que estoy terminando No le quito más tiempo Mi aniversario 25 de enero 11 aniversario En un parque Que no hay peligro De Que si tiembla tierra Que te caiga algo encima Por si acaso Mire como Dios sabe esto Si Dios me llega Si yo llego a buscar el estadio O el coliseo que yo quería Tenía que cancelarlo Ante los temblores de tierra Porque no es saludable Meterse un coliseo cerrado A un estadio Que si tiembla O pase algo Puede haber accidente Y Dios Ya sabía Lo que venía Para el país Me dijo Pon el tema Cristo viene Pon un fondo De terremoto Atrás de la foto Que usted ya sabe El testimonio El flyer está corriendo Y si usted mira El flyer de mi aniversario El 25 de enero En Dorado Usted va a ver Que hay un terremoto Hay un tsunami Hay edificios caídos Y Cristo viene Aparte de eso Llanea Ponte Nación Santa Nación Santa Llanea Ponte Miguel Canales Ya tiene pasaje Giovannisi Marcados por Lonción Mi esposa Una fiesta Ahora Yo estoy viendo Algo más allá La gente me está diciendo Que convoque a Puerto Rico En un lugar A los pastores A los evangelistas Ese parque Cabe más de 20 mil personas Así que mi aniversario Se convirtió En un día De clamor En un día De clamor Por nuestro país Que van a bajar Del norte Que van a bajar Del sur Que van a bajar Del este Y que van a bajar Del oeste Y que muchas familias Han comprado pasajes Para llegar A Puerto Rico Para llegar Al parque agroturístico En Dorado Un parque A 5 minutos De la autopista Es un parque Al aire libre Bien grande En estos días Voy a hacer un video Desde el parque Para que usted lo vea Si no lo ha visto Así que No es tiempo De estar Escúcheme bien Escúcheme bien Si viene gente A humillarse Si viene gente En vez de meterse A las fiestas Estas paganas Vamos a meternos Amén Vamos a meternos En Yauco Este sábado Y vamos a meternos El otro sábado En Dorado Si no vas a la iglesia Si eres católico Si eres discípulo De Cristo Olvídese de eso La gente Escuche bien La gente Me está escribiendo Los pastores Y los ministerios Candelita Convoca un día Nacional de humillación De clamor Mucha gente Te sigue En estos eventos Y yo creo que Dios No se equivocó En ese aniversario Así que Mi aniversario Cristo viene Se convirtió En un día De clamor Por nuestra tierra Y creo Creo Que hay que Hay motivos Por qué darle Gracias a Dios Amén Olvídese Este evento Ya no es de candelita El aniversario El 25 de enero Completamente gratis Parking Estacionamiento Va a haber comida Caben más de 15 mil 20 mil personas Al aire libre Lleve su silla De playa Porque vamos a tener Miles de silla Pero traiga su silla De playa Vamos como los viejos Tienes Escúcheme bien Ya este aniversario No es mío Ya esto es un evento Una campaña Un día de Puerto Rico Ya esto no es del Ministerio en pie de guerra Ya esto no es de candelita Este aniversario Y esta campaña Es de Puerto Rico Y es Un día de clamor Para que todos los pastores Cierren la iglesia Que muchos Pocos Tienen culto sábado Lleguemos allí Porque yo solo No puedo Ministrar Y orar Por las miles de personas Que van a llegar Con necesidad A Yauco este sábado Y el próximo arriba En Dorado Yo necesito Que esos pastores Se dejen sentir Dejemos la rivalidad Y lleguen allí Porque Puerto Rico No necesita Hay que poner las manos Hay que orar Por los enfermos Hay que Amén Ahí está Grenier Que dice que va para allá Amén Así que el pastor Grenier Amén Que estaba ahí dudoso Va a comprar su pasaje Y va a estar viajando Desde Massachusetts Hay pastores Que van a estar viajando De Bristol Con Erico Hay pastores Que están bajando De Florida Hay pastores Que están bajando Amén Hay pastores Que están bajando De Nueva York Yo espero Que los pastores De Puerto Rico Se den cita Amén Así que No vas para la fiesta Y en vez de meterse A la fiesta De la San Sebastián Vas para la fiesta De Dios La fiesta De Cristo La fiesta Pentecostal Hay motivos Por qué darle Gracias a Dios Creo que sí Creo que sí Así que no le quito Más tiempo Gracias a más de Casi ocho mil Personas y pico Se metieron acá Gracias a los miles Que están aquí Usted sabe que nosotros Somos bien sabios Con esta información Y este video Hay que compartirlo No estaba en mi agenda Profetizar No estaba en mi agenda Pero Dios En el don profético Empezando este video Dio un mensaje Al pueblo de Puerto Rico Te invito Te invito Te invito La gente dice Tenemos chofares Mire lléven los chofares Lleven chofares Para Iauco Lleven chofares Para Dorado Lleven los chofares Lleven las panderetas Lleven los guiros Esto es un 25 de enero Esto es un Día de clamor Para Puerto Rico Completamente Yo voy a Yo voy a El flyer Yo lo voy a cambiar O sea Lo voy a dejar como está Pero voy a ponerle encima Día de clamor masivo Amén Así que Amén Usted llegue allí Que nos vamos a gozar Gracias a los pastores Que se están uniendo Para lo de Iauco Otra cosa Si usted quiere colaborar Ya están llegando ayudas Si usted quiere colaborar Con aportación Con ofrenda Para nosotros Mi esposa Amén Y el staff Va a ir Amén A Costco Van a ir a comprar Al por mayor Como Guánica Que se pudo lograr El objetivo Van a ir el viernes El viernes Mi esposa Yo la voy a enviar Para que compre Amén Al por mayor Gloria al Señor Y necesitamos su ayuda No se puede olvidar esto Si usted quiere ayudar Usted puede hacerlo Por ATH móvil Al 787-685-7758 Amén Por Paypal En pie de guerra 777-arroba-yahoo.com Cualquier cosa Que usted quiera Información De ATH móvil O de cómo colaborar Escúcheme bien Usted me escribe Aquí en inbox Como hicimos Para Guánica Y nosotros Personalmente Le vamos contestando Le damos el número De nuestra oficina De nuestros muchachos Que nos ayudan Le van a atender Y así usted puede Ayudar y sembrar Con su apoyo Ya la gente Está ofrendando Y Massachusetts Ay Mire un aplauso Quiero la gente No sé si ahí Se pueden poner El aplauso En los dibujitos Se puede poner El aplauso O like O yo no sé Pero dale muchos like Muchos like Muchos like Quiero muchos like Para la gente De Massachusetts La gente Que está en Puerto Rico Muchos like Muchos like Para la gente De Massachusetts Que hay mucho boricua allí Amén Que se nos acercó Con ofrenda Para nuestra emisora Para que siga el aire Y para ayudar A la gente De Yauco Y del área azul Así que Repito Ahí está la gente Pidiendo el número De ATH móvil 787 685 7758 ATH móvil Paypal Si usted está Fuera de Puerto Rico Usted no Ay Dios mío Pero yo quiero aportar Tarjeta Más cerca Lo que usted quiera Usted va a llamar Usted va a escribirnos A escríbenos Escríbenos Mañana Comenzamos este maratón Para la emisora Y para ayudar A la gente Del área azul En nuestra emisora Nuestra emisora Va a sembrar También Y nosotros Como hicimos Paguánica De nuestro bolsillo Vamos a sacar Mucho Para bendecir Esa gente Amén Así que Gracias por compartir Este video Los buenos somos más Y vamos para adelante En el nombre de Jesús Repito Yauco Impacto de Dios Este sábado A las 6 de la tarde En el estadio Y sábado 25 de enero Nuestro El aniversario De Puerto Rico No mío Ya es un aniversario De Puerto Rico Amén Bajo el tema Que esto viene Día de clamor A Dios Un evento Una campaña Masiva nacional Para todo Puerto Rico Porque El lugar Lo apremia El tiempo Lo apremia Y hay que sacudirse Les amo Dios me los bendiga Y nunca te olvides Que la gloria Es del Señor Y nunca te olvides Me iba a despedir Pero es muy importante Gracias a los que me han ayudado Mucha gente está llevando agua Vamos a llevar agua Pero vamos a comprar Sábana Ya mi esposa Mi esposa tiene Unas sábanas nuevas Que teníamos aquí Que las sacó Unas sábanas nuevas Vamos a llevar sábanas Vamos a comprar Pasta de dientes Vamos a comprar Repedente para mosquitos Off Vamos a comprar Este Pampel Para adultos Que eso fue un palo tremendo Y me lo siguen pidiendo Pampel Para adultos Para mujer y para hombre Jabón Este Todo eso Lo vamos a comprar El por mayor Este Toalla sanitaria Vamos a comprar Toalla sanitaria Amén Papel de baño Crema Quiero Quiero Perdone que le quite este tiempo Pero es que son tantas cosas Mire Hay uno Hay unas Unos doctores Unos doctores Que siguen mi página Y ellos me Me escribieron hoy Que querían Que ellos Estían preparados Ellos están preparados Con cisterna Y Y Y Y algo Y tengo medicamentos Bueno no sé Amén Mi esposa me está escribiendo Escuche bien Ya hay medicamentos Amén Me consiguieron medicamentos Mi esposa dice que ya nos consiguieron medicamentos Vamos con medicamentos Para Para allá Para Yauco Nosotros no estamos relajando Nosotros vamos a hacer Vamos a meter candela De verdad Nosotros vamos a hacerlo Vamos 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 Y el pueblo se está desbordando en ayudar Usted quizá No esté en Puerto Rico Pero usted puede Ayudarnos Porque usted es boricua Amén Almohadas también Bueno En fin Escuche bien esto Están pidiendo el número 787 685 Lo acabo de escribir Si yo termino este video Usted puede escribirme En inbox Cuál es el número de HMovil Cuál es el email de Paypal Y si usted tiene tarjeta Oviso Mastercard Puede llamarnos Pero si es con tarjeta Tiene que ser mañana Después de las 7 de la mañana Que la oficina De nuestro ministerio Abre Y la atendemos Hay Yo necesito Que la gente Que me está viendo De Yauco Que esté en el estadio O en alguna esquina Que haigan Ancianos Que haigan Personas Amén Y la sábana Dice mi esposa Que llamó al gerente Y me dijo Ya mi esposa Estaba bregando Con todo Mire esto Ya mi esposa Se está movilizando Llamando a gerente De las tiendas Para nosotros Comprar las sábanas Al por mayor Porque es lo más Que están solicitando Sábana Almohada Amén Dios en el Señor Escuche bien esto Mira Mira Estamos en un monte A la interperie Mira para allá Amén Dios en el Señor Mire Yo le digo la verdad Usted puede enviarlo Si usted lo compra por allá Pero se va a tardar Y nosotros vamos Sábado para allá Y nosotros Acordiamos esto Ya jueves, viernes En mi marquesina Yo acomodo todo Mi esposa compra todo Y Y subimos para allá arriba El sábado temprano Escuche bien Hay unos Unos doctores Que quieren bañar Ancianos Quieren bañar Este A encamados Y si necesitan Crema y eso Ellos están aquí Me siguen en la página Pero necesito saber Ellos van Ellos me tiraron Ellos van el sábado también Pero van mucho más temprano Porque quieren pues Llegar mucho más temprano Que nosotros Para poder pues Cubrir Tienen Van con cisterna Van con agua Van con bomba Ellos van a bañar Van a limpiar Bueno Esa gente está embriado Amén Allá en Yauco La gente me sigue Pidiendo a TH móvil Sabana grande Necesitas ayuda también Yo soy solo Hermano Yo Escúcheme bien Mientras el pueblo Me siga ayudando Y las ofrendas Sigan llegando Créeme que yo Yo no me voy a quedar Quieto Yo voy a seguir Porque esto no es De que Eh Amén Yo no Yo no Yo no Yo no No simplemente Vamos a ir a Yauco Esto va a continuar ¿Verdad? Tenemos una agenda Tenemos un aniversario Y como podamos Vamos a seguir Haciendo esto Poco a poco Hasta llegar ¿Verdad? Hasta poco a poco Pues sembrar la semilla Escribe el número De ATH móvil Ya lo escribí Y lo voy a Lo voy a volver a escribir 787 685 7758 Ese es el número Del ministerio Ese es el número De ATH móvil Amén Mejor en el festivo Por favor Es verdad Estoy contigo Carmen Soriano Paraguánica La gente se desbordó Ofrendando Este Y pudimos Mi esposa Sin miedo Pudo allá Y Como ese Ese número Es el del ministerio Y esto es una Una cuenta del ministerio Sin fines de lucro Mi esposa Amén Pudo llevarse la tarjeta Del ministerio Y allá Pudo comprarle El por mayor Y usted vio el video Cuando fuimos a Huánica Como pudimos suplir La necesidad Y efectivamente Amén Porque a veces Cuando usted dice Quiero enviar Este Quiero enviar Pero dame la dirección A veces se quedan con eso A veces A veces El mismo pueblo aquí Los aguanta Las ayuda O a veces Hacen maldades Y las envían muy tarde Amén Así que Para información Escríbanos a Inbox Y le vamos a contestar Ese es el número De ATH móvil Y le contestamos También por Paypal Créame que nosotros Somos gente seria Y vamos a movilizar esto Porque queremos llegar A la necesidad Gracias por compartir Esto Amén Gracias de corazón Les bendecimos Y que Dios me los bendiga Gracias por ver el video